¡Ecuanimidad! ¿Qué pasa? Me comunican una cosa a través de mi dedo Bluetooth. El mozo que está probando la cámara de Felipe Puch se está preparando para ir a dormir. ¿Podemos conectar por última vez con la cámara subjetiva? Adelante. Vamos a verlo. Ah, claro. Higiene diaria, eso está muy bien por parte del mozo. No, ahí no va. Es que ahí no va. ¿Se va a lavar los dientes con la porra? Ay, ay, ay. Esto no va a acabar bien. Es que ellos tienen un concepto de limpiar muy claro. Míralo, ya está limpiando. Ya está limpiando. Cuidado. Claro, se ha limpio los dientes como él sabe. Se está autolesionando. Dios. Ay. Ana Borgade, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.